Había un barco hundido en lo más profundo del mar. Competí en natación. Puedo aguantar la respiración cuatro minutos. Cronométrame. La cabezota de siempre. Jessica Wright, la campeona. Récord del mundo en peso constante en 80 metros. Solo una ganará la final. Jessica descenderá hasta los 95 metros. ¿Y tú? Haré el 101. No puedo escapar del miedo. Pero puedes combatirlo. No puedes volver a bucear más. Olvídate de ello. El final del cable no te muestra solo el resultado. Te muestra lo que has pasado, tus miedos y tu dolor. Hasta ahora ninguna mujer lo ha conseguido nunca. 101. El límite de lo imposible. No me he оставado, tú. Sí. Yo tienen las circunstancias.